SPIDERMAN ¿Era buena? Pero sí, en serio Sí, la delante ¿Y la delante era buena? ¡Eh, camino! Tremenda foto acá que le he hecho Pero bueno, es muy exquisito aquí el chaval, tío ¡Tómale! ¡Esta, eh! Ya está, no tenía que hacer mucho tampoco Era esperar y ya está ¡Oye, yo, y la fábrica de los malos! Los duns del demonio ¿Cómo el camuflaje? ¿A foto de las caras de los trabajadores? Pero no me dice No creo que me diga nada, ¿no? ¿Cómo coño se hace el camuflaje, gente? ¿Saca foto del trabajo de él o no sé qué? ¿Cómo volumen misiles, tío? ¡Amigo! ¿Cómo voy a volverme? ¡Ah, es para arriba! ¡Eh! ¿No se ha aparecido, cojones? ¿What? ¡Ah, que han desaparecido todos! Vale, pues lo sigo ¿Va en el coche, no? Sí Literalmente la primera, la primera, ¿sabes? Y luego han desaparecido Lo ponen aquí, justo ahí arriba Esa es ¡Muchas gracias, Cristio! ¡Presipiazo, preenco, pero! ¡Te agradece, mijito! Muy bien, gracias, Titán ¿Serás? ¿Serás? Los mato ya, me imagino, ¿no? Pues sí, vamos a pegarle un guantazo Tiene imputabilidad Pues sí, vamos a pegarle Para mí, ese para mí Mira este, mira este ¡Vamos, chaval! ¡Uppale! Y... ¡Pasaco! Mira la tarea ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¡Acuarte las manos de la mercancía! ¡Cáete la boca, hombre! ¡Kanki! ¡He encontrado los juguetes! ¡Voy a por los rezagados! ¡Tú puedes, colega! ¡Toma, chaval! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Eh, pero bueno! ¡Sí! ¡Pues toma esa! ¡Tiene la verdad toda la mierda de este, tú! ¡Luchemos en el aire! ¡Toma, chaval! ¡En serio! ¡Pues sube! ¡Tira para allá! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Patata! ¡Opale! ¡Bonito! Ya ves tú que hacía esta aquí metido, ¿sabes? ¡Aquí todo enfermo, eh! ¡Ale, me vas a hacer nada más! ¡Abre! ¡Mira el Werever! ¡Qué grande, eh! ¡No sé qué hace la promoción aquí el Werever, tú! O sea, que un cameo ¡Bonito! ¡Gracias, Spide! ¡Ha salvado la Navidad! ¡Yuhuu! ¡Soy un héroe! ¡No hay nada mejor que desbaratar los planes de una banda de ladrones de juguetes y salvar la Navidad! ¡Puro asfixio! ¡Y no podría haberlo hecho sin ti, colema! ¡Cuidado! ¡Vale, jefe! ¿Cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y... hablar? No puede ser. ¡Un segundo, amigo! ¡Hostia, hostia! ¡Que me la ha pegado! ¡Pues toma! ¡Pégame esa! ¡Ah, no! ¡Dame tiempo! ¡Venga, vola, chaval! ¡Dios! ¡Y toma, ahí lo lleva! ¡Y está ahí! Estos en verdad son fáciles, ¿eh? ¡Vale, faltaría una allí dentro! ¡Que se va a enchufar ya! ¡Vamos a tirar el coltero todo este! ¡Sería, pues si te lo tienes que ir delante, chaval! ¡Venga, ya podría seguir hablando el otro! ¡Oh, algo menos cursi! ¡Al menos estás bien! ¡Spiderman! Está guay, ¿eh? ¡Yuhuu! Pero todo, vamos a hacer una cosita. Ahora que me ha acordado. Vamos a poner... ¿Se puede poner el modo este? ¡Yuhuu! Parece abandonado. Da pena verlo así. ¿Puede para allá? Tengo que entrar discretamente. Pues, discretamente... No, no quiero llamarla a la atención. Ok. No, pero bueno. Ahora lo hemos puesto en 60 FPS, ¿vale? En modo rendimiento creo que es. Se nota mucho. Aunque mira, se ve muy bien también igualmente, ¿eh? Porque dice que no tiene retracing con 60 FPS. En modo rendimiento. Pero vamos, se ve igual. Dice, no... O sea, que se ve guay, ¿sabes? Se ve bien. Dice, no, puedes... Eso lo puedes ver mejor con fotos. Es que en una foto tú no puedes ver el tema de los 30 y 60, ¿sabes? Al menos estando parado. En movimiento, obviamente, sí. Los libros de la ESU de Rick. Iba a clase de noche para poder abrir el taller de día. Era imparable. Alguien se ha dejado la luz. Buah, que ese también es otro... Otro enemigo. Tiene toda la pinta, la verdad. Típico laboratorio de... ¿Esto qué es? Ah, esa es... La ID de Roxxon de Ella Sterling. Pero es una foto de Finn. A ver. Finn trabajaba con alguien para colarse en Roxxon. Ella no está mal para ti, pero menudo pelo. Mejorará con su plero. Qué poeta ahora. Examinar. ¿Otra vez esto? Ah, puedo venir a más cosillas, ¿no? No, solo era eso, ¿verdad? Sí, solo era eso. No me deja examinar. Así que me deja. Creó el uniforme y cayó enfermo. Espera. ¿Rick dirigía el proyecto? Sí. Mira, ahí vemos a todos los que están por aquí. A ver si vemos a alguien así conocido. Aparte de Ella Sterling, que es nuestra cruz. No. ¿Puedo ver más? No, no. No, era ese. Le he dicho, aquí va a haber un enemigo, sí o sí, de estos dos superhéroes. Porque es la típica guardia de superhéroes. O sea, todo súper descolocado, no sé qué. ¿Qué pasa? No hay superhéroes limpios y ordenados, tío. Una especie de medicina. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. Toma, te he dicho. ¿De quién sería? Dice 30 FPS de lejos. Parece más oscuro, más real. Y de cerca el de 30 FPS se ve mal. El otro es como más brilloso, el de 60 FPS. Pero se ve bien de cerca. Apenas tengo que romperla, ¿verdad? Ah, ¿no puedo romperla? ¿En serio? Si le puedo dar con la mano y se cae. Busco pruebas. Pues es esa pared. No puedo darle a esta pared con eso. No. Apenas. Si le pego un puño y lo rompo. Sin ser espirma. Bueno, pues solo es por aquí. No me deja hacer nada aquí. No me deja darle ningún botón, ¿eh? O sea, no me deja... ¿En serio? Pues esa pared se ha rompiado un puño normal. Hmm. Mira, Team Vegetta está por aquí. Era el Team Vegetta el amigo. Estoy ejecutando carga de prueba. Se lo muere, Rick. La mitad de enfermos. Y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado ya las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Pero sin mí, no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Google. Perfecto. Vale, va a experimentar. Ah, y justo se acaba el vídeo. La madre que me parió. Salvamos ya a Nueva York. Lista. No, güey. Se ha confundido como yo muchas veces. Hay otro vídeo. En vez de grabar, lo paro y otro que quiero grabar, no lo hago. Míralo. Me ha caliado, majita. Me ha caliado, maniña. Me niego a que esto no nos sirva. Era tonto de la muerte, me imagino, ¿no? Sí, te da la pinta, la verdad. Porque encima cuando se ha puesto a hablar, no hemos puesto a hablar de él. Se ha puesto como en plan enfadadilla, ¿sabes? ¿Ves? La palma. Intentaron frustrar el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... Me tiembla el mando. Aquí va. Aguantazos, ¿no? Se me parece. No. Sí, o sea, sí. Madre mía, pero esto es láser. Esto qué es. Activar. Necesitar el camuflaje. Me está diciendo que tengo que matarlos, pero si me puedo ir tranquilamente. O sea, literalmente me puedo ir... Y tengo que pelear con ellos. Pero sin ningún motivo, además, ¿eh? Es pegarse por pegarse, ¿eh? Es violencia por violencia. Toma, llévala esta. Ahí, me ha pegado bien, ¿eh? ¡Tómale! El cabrón no me ha dejado de apuntar, tú. Ahí está ahí, ahí está. Claro, sí que no entiendo por qué te pegas con la gente. Le gusta la violencia. Ahí va. Me piro. Joder, macho, la están pegando, ¿eh? Es que pasa porque sí que iban a por ti, pero, hostia, te podías haber ido, ¿sabes? No me deja ir para allá, tío. Nada, chicos, con todo el personaje. Se ha morido el salado. ¡Pómale! Esos ataques deberían quitar más, ¿eh? Fuego, macho. Esos que van ahí... Vale, estamos ahí viendo el film haciendo el tolight. Nada, chicos, me reventa. Nada, chicos. Uy, muchas gracias Toma por esa raíz, compañero Muchísimas gracias Grande, mijito Muchas gracias, titán Gracias, agradecido Tinkerer Tengo una ubicación Te digo, no tendría por qué Haberse pecado con nadie ahí, sabes En plan, tío Pues si te vas tranquilamente Si ya saben que eres pirma Si te vas, no los matas Lo único que haces es pegarle Un par de guantazos Para que no digan nada Esos segundillos que estén ahí Inconscientes, ¿sabes? ¿Sabéis? Un poco absurdo Llamad, llámale Sí, este pirma se ve muy, muy bien Está muy guapo Simon Krieger dice a todo el mundo Que es muy seguro Es mentira Finn y su hermano Intentaron detener el prototipo del reactor Y evitar su desarrollo ¿Qué pasó? No lo sé Aún Finn lo grabó todo con su móvil Pero lo perdió en el laboratorio Voy a recuperarlo Mira, estoy aquí Llámame si me necesites Voy a hacer las conversaciones Con el tiempo Ideal ¿Vale? Para que en lo que acaba En la llamada Llegas al objetivo, ¿sabes? Está muy bien hecho, tío Está muy guapo Oh ¿Qué casualidad? ¿Nadie va a reparar eso o qué? Vale, perfecto ¿Quién le dará corriente? Tengo que desactivarlo Toco, toco, toco Bueno, pues ahora sí que sí Aguantazo, limpio contra estos Que sí que sí, neutralizando, dice No queda nada ese Sí, hay contagio de aquí, tío Llegamente, parecía que había mucha gente Los disparos y tal Aquí están apareciendo otra vez Se aturan, ¿eh? Ah, solo son dos Me han aparecido muchísimos objetivos Vale Ahora tengo que entrar Vale Dale fuerte Guau, los rayos se ven brutales, ¿eh? Se ven muy guay, tío Al absorber energía me cargué el generador No puedo creer que funcionara Estoy dentro Ahora se me quita, ¡pah! Y me corto una pierna Hasta luego, Spiderman Mira el culo Me voy a morarle Toma, toma culete, toma Pues... I don't know Vamos por aquí A ver qué es lo que hay Realmente yo no sé ni cómo va el personaje Si va hacia abajo, hacia arriba Va al revés No tengo ni idea, ¿eh? Vale, espérate que saco un poquito ahí Vamos al revés, ¿no? Vamos al revés, sí Pero eso... Ah, eso te iba a decir Y digo, no Deja de caer, ¿no? Que esto es electricidad puritura Me va a salir Moe en el traje Ah, pues sí que era por aquí, sí Que guay Ah, mira Spider-Man, Spider-Man ¿Qué ha salado tú? No puedo darme la vuelta, ¿vale? ¿Dónde ha ido el tiempo? Allí, vale Cállate la boca Infiltrado Toma, aguantazo Para que vuelva Brawler No sé quién es este enemigo Hostias ¿Qué es esto? No vea Aquí hay más cambios Y más giros Que no vea Madre mía, gente Su medio novia Es decir, Vegetta Su tío Es también más de lo mismo Oh ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Hay más apagones? Eso ha sido Encarre Perino se ha cargado Una central eléctrica A lo mejor ha afectado A más de un barrio A ver ¡Opa! ¡Uuuh! Qué guapo, ¿no? Está rechetao Pero tengo Está guapísimo Este arma Debe de haber un conducto En esa sala Pasa el laboratorio Y al reactor ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos Sí Está guapísimo Esto, gente Esto que es ¿Qué es esto? Pero viene ya un montón ¿Dónde es? De Duke Brouford Puesto a la cara Le quito el agua ¡Fuera! No quiero señalar Ah, por ahí arriba Perdón Lo guapísimo En la mina esa Es el Krig, ¿no? Sí Mira, el que parecía más bueno Al final va a ser más malo ¿El Newform que había pedido? Intentamos hacer más Pero Mason no dejó Ninguna indicación ¿Y? Bueno He oído Que en el incidente del puente Se logró recuperar Un contenedor de Newform Si pudiéramos tener acceso a él ¿No crees que? Si lo tuviera ¿Te notaría? Sí, señor Krigel Solo quiero dejar claro Que sin ese contenedor No será imposible Cumplir el trato Yo... ¡A callar! ¡Tonto! ...todo lo que está en mi mano Para encontrar ese contenedor Aunque ahora mismo Lo que me ayudaría Es que volvieses a tu laboratorio Haz tu trabajo Anda, anda Dice Ya solo falta que su vecino Sea Rino Tal cual, ¿eh? Madre mía A mí crees que no corre, vuela Literal ¿Vas a decirme De quién es el móvil que buscan? De Tinkered ¿Me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte Debería sentirte honrado Me había retirado Y he vuelto por ti No me creo que mi tío sea Prower Y a mí que mi sobrino Arriesgue el cuello Por un simple móvil Acabemos con esto Estás cerca del prototipo del reactor Hay que acabar con esto ¡Uuuuuh! ¡Tenemos un herido! ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Qué sonó? No, no tengo más No tengo más, tío No tengo más Ah, no Ah, solo son dos Tiene un montón Pues vamos a ir a esto Vale, son dos Pero son dos muy pesados, ¿eh? Bueno menos Toma ley ¡Ja! ¡Papada de Kung Fu! El silo está al otro lado De ese escudo Usa ese terminal Para abrirla ¿Te imaginas que Rino Se hace colega del Krieg Y estaría en jodido? Pues seguramente pase así Porque si es malo Con un reactor de Newform En cada uno El Newform Me enfermó a Rick Tengo que desactivarlos Ok Vale Más misión en secundaria Ok Me voy ¡Oh! ¿Tú cómo? ¡Wow! Ah, eso está debajo No te iba a decir No dejes que te pillen Ya está Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien ¡Wow! Se puede bajar, ¿eh? ¡No! No puedo ir invisible Realmente me puedo tirar, ¿sabes? Pero porque O sea, en cámara lenta Llego Pero de sobra, ¿eh? No puedo pasar así En plan película Speeder Levita Esta es Esto va a ser, me parece, ¿no? Ah, no Yo pensaba que esto era un motor, tío Ah, que te voy a despejar a la sala ¿En serio? ¡Wow! Vaya mierda, ¿no? Mirad que no A ver, no me gusta No me va a estar pegando esto Mirad que no me gusta A mí el sigilo y tal, ¿eh? Pero aquí no me hubiera importado Meterme así en plan Todo épico, ¿sabes? Todo picado Uno menos Toma, toma Hola, ganky Solo llamo para saber Que no estás tido Bueno, bueno Ha Gracias Lo cierto es que mi tío Está ayudándome Bueno ¿Qué pasa? El trabajador de P Sí, y resulta que también es Prowler Es una larga historia Espera ¿Prowler? ¿El ladrón ese que va de morado? ¿Qué ladrón? No nos hemos asociado Es algo temporal ¿Pues sí? Debo irme a ganky Luego te cuento A ver si venís malo tú ¡Tómale! ¿Vale? ¿Ahora es así? ¿Ahora es el que me deja hacer? Date prisa, sobrino Estoy intentando apagar las cámaras y alarmas Para que no vengan mal Rompe los cables de encima del ventilador Para que pare Gracias Sonidos con tron Oh, man No me pasaba Y suena al gube, ¿eh? ¿Qué hace el gube? ¿Tato o qué? Lo digo Antes hubiera podido pasar así En plan todo a lo bestia ¿Sabes? Pero bueno A lo épico Me lo llevo Hay que cargar la batería Por favor, no explotes ¿En serio tiene...? ¿En serio? Si no controla su poder Y le mete una descarga, tío Vale Cámara Video Aquí está New form Test Vale Lo del núcleo Hay que hacerlo entre dos Empieza aquí la anulación Y yo la confirmo allí Fase 1 de borrar el new form del mapa ¿Y cómo terminó el cel ahí? A saber Magia Mucha escena, Semiriano Por ese piezo de Prime, compañero El titán Qué guay, ¿eh? Se ve Qué emocionante la película El juego, ¿eh? Listo Ahí va Un escudo Se ha quedado adentro Muchas gracias, Patito Por esos tres meses Wow, mira Lo han cerrado ahí dentro No puede salir Tío, a que se convierte Si también viene un superhéroe La música se ve picarda No Vin No mire Hay alguien más por ahí Averiguad Wow Qué guapo, ¿eh? Esa escena, ¿eh? Qué chulo, tío Muchas gracias, Patito Muchas gracias, Patito Muchas gracias, TNMS ¿Vale? Qué guapo, tío Por lo tanto Su medio novia Es medio buena ya Puedes desbloquear Puedes desbloquear el escudo Del reactor desde ahí ¿Por qué? Ya tienes el móvil Vámonos Ese reactor Mató a mi amigo Isla Hay que desactivarlo Para siempre Necesito tu ayuda Por favor ¿Tío Aaron? Vale Atrás Gracias, tío Vaya Ahora es cuando él explota, ¿no? Y esa cinemática Que se ve en el trailer, ¿no? Que se le quita hasta el traje Suyito Bueno Vale Bueno Hostia, la vida Mira la vida Ah, sí que es esta misión Sí que es aquí Sí Es guapo, tú Mira la vida, ¿eh? Cómo se va regenerando y tal Y es como Sí Guau Tía, sí que sí Estoy notando Cada relámpago Cada trueno Me está pegando Me está atisembrado El mando, tío Ya está, perfecto Me hacía falta ese móvil ¿Qué voy a hacer ahora? Venga Que no puedo alcanzarte Antes que Robson Oh El mega tonto este ¿Qué haces, hombre? Le va a estar a tu tenido A tu tonto Vale Los escudos bloquean Y redirigen la energía De los ataques de veneno Un salto de veneno Objeto de reviso Bla, bla, bla Ah, usa saltos de veneno Objeto de reviso Desarmarlo Bla, 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 bla Vale Pulsa tal Para desarmarlo Ya es tú No hay que durar mucho Vale, el escudo Ah, que hay más Uuuu Ah, eso es lo que va a durar mucho Aquí el escudo este Tía, tía Me estás pegando tú A ver, me estás tirando Flipao ¿Cómo te esquivo tú? De hecho, mira Una mequita para ti Y esto para ti Vale, vale, vale Salte, amigo Ahí hay uno más allí Está dando mi clon Me quema el cabrón El cabrito Al aire Tómale ¿Ya está? ¿Con eso ha muerto? Sí No conocía A Prowler El personaje El héroe No conocía para nada Tío Me da algo Prowler Para hacernos ver Qué hace Izquierda Izquierda Pue, macho No, matí, amigo No te preocupes Podemos con esto ¿Cómo te has jugado tú? Pero si no, ¿qué pasará cuando salgamos? Ahora estamos en la lista negra de Krieger ¿Cómo se mueve tú, no? ¿Cómo se mueve el Sprawler tú? A ver, vamos a ver todo el rato A ver qué es lo que hace Mira, es súper rápido ¿Eh? ¿Quién está dando la vida? Prega, tonto A mí hay el escudo Es como si fuera a nosotros Ahí estamos Es como si fuera a nos Opa, vale Mira Oh, tú flipado tú El flash ese ¿Cómo estás? Oh, pedazo de combo Qué guapo Qué guapo, tío Está a punto de pasar ¿Y eso qué importa? Ya lo verás Tú sigue luchando Me lo quita El chaval Me lo quita los míos, ¿eh? Venga, venga Venga, porraza A ver si hace un combo Un combo No, ahí no Un combo por el combo que han hecho, ¿eh? Otro más Aquí No te palizas, ¿sabes? Vaya, esta, ¿no? Ah, otra vez Esto ¿Esto es tuyo? ¡Fuck! ¡Woohoo! ¿Listo? Supone que se han ido por un agujero Hacia el metro, ¿no? Debes ir con cautela No te fíes de nadie Y no te quites la máscara Espera a que Roxxon encuentre otro No puedo esconderme En la película No lo llaman Prowler ¿Cómo lo llaman en la película? Esplorer es un flag Un flag Pacuá De vez en cuando vibra el mando por las vías Estoy en plan Muy bajo Usa a Finn Dile que quieres unirte a los Underground Dijiste que no me quitara la máscara No le digas que eres Spider-Man Ve a ella como amigo Ah Y no le dan nombre Solo le dicen Tío Aaron Vale, vale, vale No es lista para eso Te sorprendería La gente se idiotiza cuando le importa a alguien Entonces Ahora estás siendo un idioma Me preocupa Si le dijera la verdad Le dije la verdad a tu padre Quería que me cubriera Que se portara Como mi hermano En cambio me repudió Si me hubiera callado Quizá aún tendría familia Sabes lo que debes hacer A ver si me he dejado la decillo Me veo que sí Entonces la película tiene Todo que ver con el juego Es decir Te puedes ver la película Y es como si fuera el juego Bueno Es parte de la historia A lo que me refiero Si, ¿verdad? Muchísimas gracias a Fuyu Pero sí me hace Oprime Que me han dado el meollo del asunto Bonito ¡Suscríbete!